Sin duda, el programa Sube Pelayo Sube fue de los más famosos en la década de los 70s. Formó parte de la barra de entretenimiento de la extinta cadena televisiva Telesistema Mexicano, la cual más adelante se convertiría en Televisa. Se tiene registro que fue de los primeros programas de concursos donde se regalaban premios bastante sustanciales. Incluso, alguna parte de la sociedad mexicana pensaba que si eran ganadores de algún concurso iban a salir, literal, de la pobreza. Llegó a tener tanta popularidad que la producción toma la decisión de llevar el programa al interior de la República Mexicana. Se dice que Sube Pelayo Sube mantuvo en operación a Telesistema Mexicano. Ya que, como es sabido, comenzaba a tener severos problemas económicos. Lamentablemente, por razones que platicaremos en este espacio, este divertido y limpio programa llevaría a la cárcel a Luis Manuel Pelayo. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal. Activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo, y como ya es costumbre, me permití incluir una divertida trivia, como también así, un nostálgico comercial de antaño. Espero lo disfruten. Sin más, ¡comenzamos! Sube Pelayo Sube fue un programa que vio la luz en la televisión mexicana a principios de la década de los 70s, el cual fue producido por Sergio Peña. El guionista fue el talentoso Rubén Aguirre, que paralelamente estaba participando en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde compartió créditos con Roberto Gómez Bolaños. En alguna entrevista que le realizaron al señor Pelayo, afirmaría que él jamás se imaginó la popularidad que tendría el programa. Fue de los pocos que regalaba todo lo prometido, por lo que de manera casi automática triplicarían su audiencia. En algún momento se dijo que los participantes estaban esperando turnos de meses con el objeto de poder ser elegidos. Cabe mencionar que en ese tiempo el gobierno mexicano, a través de su presidente licenciado Luis Echeverría Álvarez, tenían un control excesivo con los medios de comunicación, por lo que no se podía hablar sobre temas relacionados con la gestión gubernamental. Sin embargo, Luis Manuel tenía la costumbre de opinar sobre algunas prácticas gubernamentales, por lo que en varias ocasiones le llamarían la atención algunos directivos de la televisora. Acto seguido, tuvo que guardar silencio de manera parcial, aunque en algún momento, en una entrevista, comunicó que había mucha pobreza en México y que su programa de alguna manera estaba tratando de ayudar a las clases rechazadas por el gobierno. Acto seguido, sería multado por una cantidad de dinero bastante sustanciosa, como también así habría sido separado de su trabajo por 15 días. Ya para entonces, el programa tenía mucha popularidad, pues sus concursos se hicieron famosos como Parriba Papi Parriba, El Palo Encebado, El Concurso de Canto, donde llegarían a regalar un automóvil, último modelo, al ganador. Se dice que efectivamente ayudarían a muchas familias que vivían en condición paupérrima, por lo que la cadena televisiva le daría al señor Pelayo entera libertad en lo que respecta a presupuesto. De un día para otro, el programa Sube Pelayo Sube lo dejaron de transmitir, situación que llamó la atención del público televidente. Después de algún tiempo, se supo gracias a valientes periodistas que el señor Pelayo habría estado preso por el gobierno a consecuencia de estar intentando supuestamente atentar contra la investidura presidencial. Sin embargo, eso no fue cierto. Algunos afirman que el motivo verdadero de la molestia del presidente fue que en un evento donde el licenciado Echeverría iba subiendo un basamento pirámico, la gente le gritó Sube Pelayo Sube y eso detonaría su furia contra el comunicador. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que el gobierno mexicano tenía miedo del inicio de un movimiento armado por parte del pueblo a través precisamente del programa, ya que supuestamente el señor Pelayo estaba pactando con un movimiento de guerrilleros en Centroamérica. Muchas gracias y hasta la próxima. Pregunta número 1. ¿En qué cadena televisiva fue transmitido el programa? La respuesta correcta es B. Telesistema mexicano. ¿Cómo se llamó el productor del programa? La respuesta correcta es C. Sergio Peña. ¿Qué concurso fue de los más famosos? La respuesta correcta es A. El palo encebado. ¿La profesora Patty fue un personaje del programa? La respuesta correcta es verdadero. Última pregunta. ¿Quién fue el guionista del programa? La respuesta correcta es C. Ninguno de los dos. Pues el guionista fue Rubén Aguirre. Muchas gracias y hasta la próxima. La respuesta correcta es Yo soy refresquero de acá, de este lado, tiqui, 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 tá. Y vendo aguas frescas pa'l gusto de acá. Nomás échate una probadita. Sabor de guanábana, de horchata sabrosa, de roja, jamaica y de tamarindo. Refresquese con cualquiera de los cuatro ricos nuevos sabores típicos de Kool-Aid. Al gusto de acá, aguas frescas, Kool-Aid. Sí, sí, sí.